Hola a todos, bienvenidos a la parte 34 del mod Alpha Junior o mod de los alfajores. Así que vamos a ver qué onda. No sé qué queda, no queda mucho de mod. Así que vamos a ver por esos 500 sabrosones, lujuriosos y alcaldosos likes. Porque no queda mucho del mod Alpha Junior. No queda mucho. Ese último verdugo dio 100.000, pero sí que nos gastó bastante munición, cosa que no me gusta. Aquí se puede guardar, voy a guardar. 1, 2, 3, Radio Big. Éxitos de los 70, 80, 90, 60, 40, 30 de 1800 también. Y vamos a ver, Diosito mío, esa esquivada fue épica. ¿Pasan de aquí? ¿Esa línea es pasable? Sí. Vale, espera, espera, espera. Quita, quita. Alcaldoso. Ok, ok, me gusta, me gusta. ¿Pero a este le doy? No le doy. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdaco! ¡Qué gorriñillo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Hay que ahorrar, ¿eh? Estos esquivamos, obligatorios. ¿Cuánta vida tiene? ¿30.000? ¿30.000? No. ¿30.000 de vida? No. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cuánto me han quitado de munición? Bueno, bueno, bueno. Estos suelen dar 60 de munición y eso, así que está bien. No voy a, no voy a gastar rifle en ellos porque es que, es que ya, creo que ni merece la pena. Uno, todavía tienen, uno tiene todavía 10.000 de vida. Joder. ¡No tengo barras! Déjame. Bien, 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 se colocan. Ellos solo se colocan en, en fila. Bueno, más o menos, más o menos. Cuidado, cuidado, no queda mucho. Dios, Dios mío, cuánta vida tienen estos. Ah, los dos a la vez. Eh, murieron los dos a la vez, como vivieron. Bueno, vaya inicio de mod. Vale. Buah, me he gastado más de, creo que más de 100 balas. No, no, no tanto. ¡Dios! ¡Dios! 200 balas. El mod se le acaba de ir la cabeza. Al mod ya dice, mira. El mod dice, mira, Big. Hasta aquí. Hasta aquí, Big. Nos da igual. Nos da igual. ¡Uh! ¿Y esto? ¿Qué? 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 Hola, buhonero. Ah, y bienvenidos a la parte final de Resident Evil 4, mod Alpha Junior. Parte final, amigos, parte final, segurísimo. ¿Cuánto es esto? Tenía 11 y 6. 16 y 11. Dios. Bienvenidos a la parte final del mod Alpha Core, mod de los Alpha Juniors, mod de todo el mundo. Parte 34, parte final. No lo digo yo, lo dice la ciencia. 34 partes ha durado esta serie. Hacía tiempo que una serie no duraba tanto, sinceramente. Es hora de rezar. Y espero que sí. Espero que es el final, porque es que esto tiene una pinta de final. Vale, se puede mejorar la Broken. ¿La Killer no se puede mejorar? ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué no? ¿Por qué la Killer 7 no se puede mejorar? Espérate, un segundo. Vamos a hacer unas comprobaciones cuánticas de metal, la película. Killer 7. Bueno, pues, parte final. Vamos a ver si la Broken se puede mejorar a 50. A ver. Hostia, porque no tenemos el dinero, tío. Madre mía, qué desastre. ¿Podemos vender algo para poder costear estas cosas? La TMP... Un segundo, un segundo. Espera, espera, espera. Un segundo, un segundo. ¿He guardado? ¿Qué tanto he guardado? Vale. Ok. Sí. El final. Final del moho, chaval. Chaval, 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 chaval. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, ¿y esto es qué? ¿Y esto es qué? Dios... Dios, va a estar jodido. El final va a estar jodido de cojones. Pero jodido de cojones. Oye, ¿pero estos cerdos? Dios mío, ¿no? No hay nada. Ni... 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 Ah, sí. Pero hay una pregunta. Hostia, hermano. Es que el problema es ese. A ver... Bueno, bueno, bueno. Mira. Espera, espera, espera. Vamos a hacerlo bien. Vamos a cargar. Vamos a poner todas las armas en orden. Aquí es que no vale de mucho las armas. Es hora de rezar. Vamos a pensar con la cabeza. Vendemos... No sé. No sé qué tanto merezca la pena. Compramos... La... Broken? Broken. Vender. Hay que vender porque no hay suficiente dinero para todo lo demás. Vendemos toda la munición de... Dios, Dios, Dios mío. Eh, pues no sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. No sería mala idea. Hay muchísimas balas que no vamos a gastar. Así os lo digo. Así os lo digo. Vamos. Vendemos la TMP que tiene una pinta que no va a hacer nada de falta aquí. Que flipas. Yo lo siento. Es que no va a hacer falta. Dios. Dios. Sí que es cara esta mierda. Y le vamos a meter... Ahí está. Sí. Espera, ¿se puede comprar algo más? No. Vale, vamos a guardar... Vamos a guardar... Sabur. Vamos a guardar... Dos. Tres. Cuatro. Sexo. ¿Qué me pongo? Ah, por cierto, la Han Cannon... Bien, ¿no? No sabía qué ponerme, me puse contento. Vámonos. Vale, nuestro querido amigo Sander tiene un total aproximado de 30.000 de vida. Y le quitamos... Y le quitamos... Dios santo. Dios santo. Dios santo. Vale, aquí está el truco, ¿no? Vamos a probar otra táctica porque esto tiene pinta de que no se va a arreglar con el bien, sino con el mal. Y nosotros el mal nos gusta, pero lo justo. Tenemos muchas cegadoras y poca vida, esa es la pena. Pero, ¿y esos enemigos de mierda? Esos... Hostia, qué putada, tío. Esto está muy chungo, ¿eh? Dios. Ah, con razón lo de los lanzacohetes. Pues mira, sí. Tampoco le puedo ver la vida que tiene este mamagüevo. Es que no puedo acercarme. Vale, lo primero cegadora, entonces, ¿no? Porque si no... Ah, cegadora. Ok, 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 ok. Dios. Está jodido esto, Dios mío. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hacemos esto? A ver, voy a hacer otra cosa. Sí, le he botado el lanzacohetes. No, 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 no. No, hostia, vivo, vivo de milagro. Dios. No se puede. Esta parte es... Una basura, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto? Por mucho lanzacohetes que tenga. No, con la puta, he aguantado cuatro lanzacohetes. No me lo puedo creer. No, hay que tirarle primero la cegadora. Sí. A ver si... A ver si por casualidad me puedo poner en una posición... Que no me dé... Lo dudo, ¿eh? Pero que no me dé el de detrás. Lo dudo. Si la encuentro... GG. Si la encuentro, GG. La encuentro, GG. Si no, yo, yo. Espera, espera. Esta es un normal... Que no me ha pegado en la vida... Y ahora de repente me pega el cerdo de mierda. Dios. Esta parte va a estar jodida, jodida, ¿eh? Dios. ¿En serio por un lanzacohetes estamos pasándolo mal? Empezamos. Empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Pero aquí no. Aquí no importa. Este es tonto. ¿Por qué se me ponen...? Dios. ¿Qué vida tiene? ¿Por qué? No, pone soldier. Soldier, soldado. Esto va a estar jodido. Y más si ese puto agarrador de mierda estúpido se pone por medio. O sea... Es que no tenemos suficiente... Con suficientes elementos jugables. Como para que me aparezca ese mamahuevo chupabarga. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Esto está imposible, tío. Imposible. Imposible, imposible. Dios. Necesitábamos otro lanzacohetes. Para hacer esto más o menos jugable. Es que, claro. No. Ok. Oye, porque no tiene más alcance... Es así. Encima yo no le doy. Esto va a ser de tener suerte al final. Porque es que esto es terrible. Terrible, terrible. Dios. Dios mío. Dios mío. Ese agarrador también que a veces hace lo que le sale de las pelotas. Es... Se mueve si yo me muevo, ¿no? Seguro. Lanzacohetes. ¿Qué hago en la hostia, tío? Con lo grande que es. Con lo grande que es el tipo que ocupa media pantalla, tú. Más. Amazing, amazing. Voy a morir. Por supuesto, por supuesto. Por nada, amigos. Parte... Partecita. Partecita, amigos. Partecita rica. Partecita y... No tengo ni la vida llena. Todo ventajas, amigos. Todo ventajas. No le he dado, no le he dado, no le he dado, no le he dado. Creo que esta es la mejor estrategia. Creo, creo. No lo sé. No lo tengo del todo 100% claro. Joder. El hijo de perra, mi maldito. A ver. A ver. Un segundo, un segundo. Vamos a probar una cosa. No, no, no. Esto no, esto no. Invencibilidad. Vamos a probar el efecto de las cegadoras. Vamos a hacer un estudio sociológico del efecto de las cegadoras. A ver. Eh, ¿se puede pasar? No, lo decía yo. No, tío. No llegan. No llegan. ¿Y aquí? Hostia, hasta hay un montón de bichos de estos. Mira, yo creo que por aquí... ¿Se puede subir por aquí? Tampoco. Creo que hace... Dios, qué porquería, amigos. ¿Cuánta vida tiene este? A ver. Demasiado. Demasiado. O sea, me entendéis, ¿no? Vale. Siguiente punto. Espera, voy a quitar esto. Vamos a hacer otra comprobación cuántica. Vale. Lo entendéis, ¿no, amigos? A ver si así sí. A ver si así sí. A ver si así sí. A ver si colocándome aquí... Por supuesto, aquí está mi amigo. Va a darme por culo. No sé si se puede. No sé si se puede. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Me da igual, me da igual, me da igual. Qué pena lo de los cuatro lanzacohetes. Vale, vale, vale. No importa, no importa. Me ha matado. Me ha matado, pero me la suda. Está bien. Estrategia. Ya lo sabemos, 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 ya lo sabemos. Vale, ya entiendo eso de mínimo tres lanzacohetes. Cuatro. Cuatro estaría... Creo que estaría muerto. Cuatro creo que estaría muerto. Hijo, qué gilipollas es. Qué imbécil, cómo hace así la curvita. Qué cerdo. Pero qué cerdo, eh. Qué puto cerdo. Me vais a decir que no es a propósito esa mierda. Vale, me tengo que poner un poquito... Va bien, va bien, ¿no? Va bien, es que hay que atascarlo. Hay que... Lo que pasa es que vamos a necesitar bastantes intentos porque esto es una putísima basura. Entonces... Y más si este imbécil hace estas cosas, vamos a necesitar más intentos, amigos. Es así. Es así. Importa, 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 importa. No, 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 no. Si es que se ponen aquí, tío. Encima hay que tener suerte, dude. La música no ayuda, eh. No le he dado. No, no ha salido bien. Cuando se ponen tan cerca los idiotas estos Los putos guerradores Cuando se ponen tan cerca Oye, que bien medido está todo Para tocarte la polla, ¿no? Está todo muy bien medido para tocarte los cojones Es impresionante Mis felicitaciones Mis felicitaciones hasta el final Qué asco dan Qué asco dan Qué asco dan Qué asco Dios Le ha atravesado, tío En serio le ha atravesado Le ha atravesado, tío Es que ya está bien de mierdas, tío Es que ya esto es el colmo Es que es para reírse Él ha atravesado, tío Esto ya es la risa, tú Vamos a ver Vale ¿Dónde está? Ah, amazing Ah, amazing Dios 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 Creo que está muy cerca Es que no le veo la vida Ah, no 23.000 No está cerca ni de broma ¿Pero qué está pasando? Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Pero qué es esto?